¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia ha ido moviendo las molestias y al final ha sido mejor sacarlo de entrada. Esperamos que mañana esté bien, pero sí que tenemos que ver la evolución. Porque hacen una parte de un golpe y hacen algo mucho de la comodidad que tenga para mover. Y tenemos que esperar las horas durante. Y primero que pase todas las pruebas que tenga que pasar. Y mañana ya vamos a poner una parte de entrenamiento pensando en integrarlo. Y a ver si los servicios médicos dan el apto. Pues vamos a contar con él, seguro. Es un jugador que viene de haber competido hace muy poco. Y en principio es un jugador que a los que nos tiene que ayudar sabrá cómo ayudarnos. Pero primero tiene que pasar porque tenga el apto. Pero precisamente como es muy importante, en lo que tenemos que tener la cabeza es en lo que la tenemos que tener. Es hacer las cosas bien. No en lo que supone ganar o perder. En cada posición jugarla a lo mejor nivel posible. Independientemente de que pasen cosas que, por ejemplo, es un partido que pueden pasar. Que si arbitraje, que si nivel de acierto del rival, que si nivel de desacierto. Pase lo que pase, estar centrado desde cada posición, vivirla y dar nuestro 100%. Y ese es el paso que estamos buscando. En nuestro grupo nadie ha ganado a domicilio, solo nosotros. Un partido. Eso es una prueba de lo difícil que es jugar fuera de casa. Y lo ventajoso que es jugar en casa. Pero es ventajoso porque tienes una dinámica y porque la quieres aprovechar como nosotros. Por ejemplo, Saratov será su segundo partido en toda la temporada que juega fuera de casa. Ha ganado a jugadores 7. Ha ganado todos menos 1. Y bueno, es un equipo poco gastado. Encima con la confianza de las victorias. Que están jugando bien y que están jugando pues 6 jugadores. Están con la media de más de 10 puntos. Tienen un porcentaje de media de 3 puntos de 40 y tantos. Con muchos jugadores con buen porcentaje. Con un muy buen porcentaje. Un equipo que está en plena confianza. Gracias,搞 puzzle. Ahora, si está en plena confianza. Espiando a Visión de La Tócracia. Dom depreciamos el método para la 계ja más. Todos son los efectos para poder 얘�arse con esta cinturidad. Besides, el segundo punto punto impose el attack. Conけ en parte de librar a nuestros espera lados.